El paleontólogo lo que trata de responder son preguntas vinculadas tanto a procesos evolutivos como ecológicos, que estudia todos los tipos de evidencia que dejó la vida en el pasado. La paleontología me empezó a gustar cuando tenía aproximadamente dos o tres años. Uno de los primeros recuerdos que tengo es de ver los grandes aurópodos montados y esa fue la primera vez que visité el museo acá en Buenos Aires, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde trabajo hoy en día. Al poco tiempo me contacté con Fernando Novas, que es uno de mis mentores, y empecé a ir a un taller de dinosaurios que daba él para chicos. A partir de ese momento empecé a leer más, a interiorizarme más en lo que es la paleontología y estaba todavía en la secundaria y Fernando me invitó a colaborar en su laboratorio. A los ocho años empecé a escribir sobre animales que habían vivido antes de los dinosaurios. Bueno, esas notas a lo largo del tiempo, bueno, se fueron incrementando y en realidad nunca lo vi como un libro, pero mi mamá sí lo vio como un libro y entre 2003-2004 nos contactamos con una fundación del barrio de Flores y entre varios proyectos eligieron el libro mío y hicieron una edición de libro, la cual salió publicada cuando estaba en el último año del colegio secundario. Al poco tiempo que empecé a colaborar en el laboratorio de Fernando, empecé a realizar mis primeros trabajos de investigación, los cuales, los primeros papers salieron publicados en 2006 y los primeros resúmenes en 2005. O sea, ni bien ni bien estaba empezando la carrera de Ciencias Biológicas. Yo estaba más interesado en hacer investigación que muchas veces en estudiar las materias que me correspondían y en algunos casos me encontré con situaciones a veces un poquito difíciles para poder trabajar, o sea, hacer investigación en paleontología y no tener título de licenciado ni de doctor. Para un paleontólogo especialmente de vertebrados es muy, muy importante ver los especímenes personalmente, ya que, o sea, con fotos, con las publicaciones, hay muchos rasgos anatómicos que uno no puede observar. Mi idea era hacer el doctorado acá en Argentina, pero me ofrecieron desde el exterior la posibilidad de hacer mi doctorado en Alemania y lo finalicé en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Y lo que más me tentó fue la posibilidad de tener plata disponible a partir de un subsidio del gobierno alemán para visitar básicamente todas las colecciones del mundo en donde hubieran arcos obromorfos basales. Lo que nunca se había podido hacer con este grupo de animales era estudiar todas las especies a primera mano en sus colecciones. Muchas de estas especies, por ejemplo, las especies de Rusia, de China, fueron publicados en papers cortos con dibujos lineales y la gran mayoría de los casos publicados en chino o en ruso. Entonces, para reunir todo este volumen de información era básicamente imposible sin visitar los ejemplares fósiles en sus colecciones. Ese volumen de información que pude recolectar durante mi doctorado me permitió publicar un trabajo sobre las relaciones de parentesco de todo este grupo de reptiles, los cuales hasta este momento se encontraban desconocidas. O sea, cómo se relacionaban entre sí las diferentes especies. Lo que más me gusta de mi trabajo, bueno, por un lado es salir al campo. Me encanta poder buscar fósiles, algunas veces poder encontrar nuevas especies y estar trabajando en un lugar que es un desierto hoy en día y saber que hace 230 millones de años el lugar en realidad era un lago o un río en donde habitaban especies de animales completamente diferentes. Y en la parte más de laboratorio, más analítica. También me encanta todo lo que es la redacción de los trabajos científicos. Me gusta mucho. Es una de las razones por las cuales pude publicar varios papers. Y también lo que me gusta muchísimo es toda la parte evolutiva. O sea, usar toda esta evidencia del registro fósil para poner a prueba diferentes hipótesis, tanto biogeográficas como macroevolutivas, que nos puedan ayudar a entender lo que ocurre actualmente en los ecosistemas. Y también hipotetizar qué puede pasar en un futuro. Este premio la verdad que es un reconocimiento muy grande. La verdad que me llenó de alegría cuando me enteré. Y principalmente lo que significa para mí es alentarme a seguir trabajando y tratar de continuar con la tradición paleontológica que tenemos en Argentina y que afortunadamente gracias tanto a los afloramientos que tenemos como la gente que tenemos haciendo paleontología ponen a la paleontología argentina en un nivel preponderante a nivel mundial.